Muy bien a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal de capítulo 29 de Pokémon Ultra Sol Trono En lo que continuamos primero con las cazas de las dos rutas que os dije en el anterior vídeo Y luego ya decidiremos otra cosa, ¿vale? Primero vamos a quitar la montura y vamos a cazar aquí dos Pokémons Vale, yo creo que vamos a tirar igual por aquí Por probar Primer Pokémon en dos rutas en más y menos que un Torcoal Torcoal, podríamos llegar a cazarlo Pero yo creo que hay otros Pokémons que me interesan más, sinceramente Un Torcoal A ver, tiene un 10% Eso no te lo niego, pero sinceramente hay otros Pokémons que me interesan más Lo siento Vale, vamos a coger Piedra Solar No sé para qué Pokémon sirve la Piedra Solar, no lo sé Tampoco Moodray, ya lo tenemos Vale Hostia, primero vamos a cambiar a Moodray Porque va a evolucionar con la tontería Y no vamos a poder utilizarlo Vale Pokémon Eh, vale Vale, pues vamos a poner Incinerroar Incinerroar se lo tanquea Segundo Pokémon de ruta Es ni más ni menos que un ¡Ay! ¿Qué quién es este? Que no lo tengo pillado Turtonator Hostia, está guapísimo Lo quiero No, lo quiero, lo quiero, lo quiero Eh, me gusta, me gusta Vale Eh, es que no quiero ni hacerle nada Es que no sé qué tipo es No me la voy a jugar Pero no sé qué Pokémon es No lo he visto en mi puta vida Se llama Turtonator 2 Ay, no, 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 no ¡Lanza llamas, no! Bueno Soy de tipo fuego A ver, si soy de tipo fuego Nitrocarga debería de aguantarlo, ¿no? Nitrocarga lo deberías de aguantar Aguante Vale Vale, se prepara para resistir ataques Vale, perfecto Me sube la velocidad Eh, vale Te voy a meter un colmillo Perfecto Lanza llamas Perfecto Y yo creo que Lujo Ball Eh, más amistosos Va Te vas a cazar Turtonator Te vienes a mi equipo No sé quién eres Pero te vienes a mi equipo Por favor Uno Dos Ah, se quedan dos, eh Voy a mirar Voy a mirar que es Turtonator Y a ver cómo está Tur To Nator Por lo que veo es un tanque de la hostia Hostia, la defensa que tiene esta tocha, eh La de Turtonator Es tipo fuego dragón Vale Vamos a hacerle el areato oscuro No muere del areato oscuro Del areato oscuro no debería morir Perfecto Lanza llamas Va Llama, ayuda No llames ayuda, por favor Vale No ha venido nadie No te quieren Turtonator no te quieren Pero yo sí te quiero Vente con papá Vente con papá Vente con papá Uno Dos Tres Messi Messi Vale Tenemos un Turtonator Que no sé O sea, no lo he jugado en mi vida Con Turtonator Ah Que es evolución normal O sea, no hay más Bueno, pues me gusta Como tanque me gusta Fuego dragón Buah, que guapo está el Pokémon, tío Aunque sea una mierda Me lo quedo Vale Vamos a mirar que otros Pokémon Te pueden tocar Vale Nos puede tocar Geodude Elekid Charjabug Y Togedemaru De estos te firmaría Dos Pokémon Charjabug Y Toged Y Elekid O Geodude Esos tres Pokémon Te los firmaría Fuera de esos No quiero ningún otro Pokémon Ningún otro me sirve Porque tener un Graveler Stop Mira Ahí ha venido Graveler te quiero Porque Graveler Creo que tiene Una Un Golem Golem es la evolución final De Graveler Vale Hay que tener cuidado Con Graveler Que Graveler Pegado estés fuertes Y aquí no podemos perder Ningún Pokémon A lo tonto ¿Vale? Aquí Y en la Lola Creo que es de tipo acero Por lo cual Hay que tener bastante cuidado Espérate que no me carga, tío Buah Es que no sé qué hacerle, tío Por favor No me carga Me he quedado en la puta, tío Voy a mirar los elementos aquí Entonces Tipo roca eléctrico Colmío y Eugenio Colmío y Eugenio No lo matas con un golpe Perfecto Trampa rocas Graveler Vale En este caso Yo Lo que voy a hacer Buah Aquí la tenemos liada, eh Va Yo creo que aquí Aquí sería Colmío y Eugenio Todo el rato Vale Puño, trueno Vale Por si acaso Vamos a meter A Machamp El tipo roca Lo resiste Por lo cual Si tú resistes El tipo roca De puta madre Vale Ultra boli Te cazas Graveler No me la luches No me la pelees Uno Mira Me la suda Tío Sinceramente me la suda Que te hayas suicidado Me llegas a matar al Machamp Y le meto un puñetazo tan fuerte A la pantalla Que no sabéis Cómo No Lo siento Por cierto El primer Pokémon de ruta ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el primer Pokémon de ruta? No Pregunto por unas razones Espérate Voy a mirarlo En la Monterrubor El primer ha sido Torcoal Vale El primer ha sido Torcoal Porque estaba dudándolo Porque si no ha habido Primer Pokémon de ruta Nos queda uno Todavía Pero no Hemos gastado los tres A ver Tampoco importa chicos Es un Graveler Que era un Golem Si el Golem era bueno Pero bueno Nos hemos quedado sin Golem Vale Ruta 13 En ruta 13 Hay que cazar Pero eso ya se hará después Porque ahora mismo No son necesarios Y en la ruta 14 Es donde es importante Cazar también Vale Bienvenido Vale 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 No me lo haces ¿O qué? Vale Vale Vamos a salir Lo primero ¿Dónde podemos cazar? Estamos en Aldea Tapu ¿No? Primer Pokémon Derrota es ni más Ni menos que un Feliper de mierda Tío Feliper de mierda No lo quiero ¿Vale? No se puede escapar Cambiamos Lógicamente Porque se nos va a liar Si no Intimidamos Lanzamiento Ha fallado Ha fallado Adiós Guardamos Vale Vamos a llevar Vamos a llevar Un Brom De primeras Segundo Pokémon De rutas Ni más Ni menos Que un Está siendo De puta madre Bullpix Alola Tío Tener un Ninetales Alola No sabéis La locura Que es Vale Ninetales Alola O sea Bullpix Alola Hay que mirar Lo único bueno Es que ahora mismo Bullpix No pega fuerte Así que Me preocupa poco Pero Bullpix Alola Evolucionado Stop Stop Ninetales Alola Gracias De antemano Vale Es Es hielo Hada Por lo cual Siniestro Es poco Efectivo Y deberíamos De llevar Tipo fuego Pero fuego No quiero Porque lo puedo Llegar a matar Vale Espérate Pero estoy Estoy yendo Estoy viendo Bullpix Soy subnormal O sea Estoy viendo Ninetales Lo siento Un segundo Estoy nervioso Vamos a llevar A Ninetales Ahí me estoy Liando Tío Vale Fuego Vale Siniestro Buena baza Es que podemos Matarlo un golpe Sin querer Nos podemos Llegar a pasar Buena baza Es encima Vamos a intentar Cazarlo con Pokeball Tío Con ultra Con ultra No me la voy a jugar Estoy cagadísimo No me la voy a jugar Uno Dos Paranormal No afecta A Umbreon Vamos a Ojitos tiernos El ataque se reduzca Confidencia Vale Le bajamos El ataque especial Paranormal No afecta A Umbreon Perfecto Cázate Tío Cázate ¿Qué te cuesta? Eh Bullpix ¿Qué te cuesta Venirte a mi equipo? Uno Dos Tres Estoy más cachondo Ahora mismo Cachondo En el plan De videojuegos No sexual No os penséis Cosas raras Ninetilzalola Es top En el equipo Ahora mismo Vale Ahora mismo Sinceramente Nos está siendo De puta madre Todo El Graveler Muerto Me la va sudando Poquísimo Y nos queda Un tercer Pokémon De ruta Que va a venirse Aquí también Y va a tocarte Ahora ¿Qué sale? Un Snorunt Chicos Esto es muy bueno Esto es muy bueno Diréis ¿Por qué Snorunt Es bueno? Snorunt Como tal Para mi No es bueno Pero la cosa Es que Snorunt También te sale En la En la otra zona Que os he dicho Que podíamos cazar Por lo cual Nos quitamos Snorunt De las opciones Por lo cual Hay más posibilidades De que nos salga Uno de otros Pokémon ¿Vale? Lo mismo aquí Yo creo que aquí Confidencia Le bajamos el especial Para que un rayo hielo No me mate Mordisco Siniestro Siniestro Como que no eres El malo de tu barrio Vale Ultra Boli Cazado Snorunt No eres difícil De cazar No me lo pongas difícil Uno Dos Tres Cazado Anda Este Snorunt era fácil Pues sinceramente Prefiero mil veces Un Snorunt Que un Pelipper La verdad Es que un Pelipper No me hace mucha gracia Y este tiene Dos evoluciones posibles Tendremos que Pensar Cual es la mejor Ya lo debatiremos Que lo más probable Es que me la salte Por los huevos Y le pregunto Cual es la mejor Y elijo esa Vale Vale Vamos a ir por aquí Uy Casi la liamos Pregunta Esto es Ruta 15 Y esto es Aldea Tapu Va va Ruta 15 Que hay en la ruta 15 Otra mierda Alola Vamos a ver Que hay en la ruta 15 Bueno A ver Tendríamos Un Slowking Lumineon Pero Lumineon No lo veo Muy Por la labor Sinceramente Sinceramente Yo Lumineon No lo veo Por la labor De ser un buen Pokémon Sinceramente Podríais decir Lo que queráis Pero yo Lumineon No lo veo Como buen Pokémon Vale Aquí Yo creo que Lo más recomendable Sería cazar Un Peliped Y un Slowpoke Y tirar De esos dos Vale Para si vienen Va Espérate Vamos a ver Quien tenemos primero Vamos a cazarlos aquí Y así lo tenemos que bajar Primer Pokémon de ruta Peliper Vale Que hacemos un Peliper Más El Peliper Simplemente Lo vamos a cazar Por quitarnos La opción De que un Peliper De pueda salir Y vamos a cazar El Slowpoke Por lo mismo Aunque Slowpoke Me interesa un poco más Pluma Bella Perfecto Vale Los restos Creo que son los objetos Más topo ahora mismo Golpe Crítico Buena Baza No hagas autodestrucción Peliper Por favor No quiero sufrir aún más Vale Uno Dos Tres Cazado Vale Peliper está en el equipo Y ahora falta Slowpoke Vale Perfecto Ya tenemos Ya tenemos la evolución Que si no me Si no recuerdo mal Me habían dicho Que Peliper Era un Pokémon muy bueno Que era recomendable Llevarlo en el equipo Y bueno O sea Si es bueno Pues no te lo voy a negar Y me lo llevo Vale ¡Hola! En perforación Este capítulo Está siendo solo De cazas Y está viniendo De puta madre Rat ticket Lo tenemos Lo tenemos Me había cagado Me había cagado Porque no con un rat ticket Vale Ahora la putada Es que nos puede salir O Slowpoke O nos puede salir Un Slowpoke O un Gungos Si nos sale un Gungos O Gungos O como se llame Es una putada Es una putada muy grande ¿Por qué? Porque es un Pokémon Que no voy a utilizar En todo el juego Te voy a matar Te voy a matar Porque no paras De tocar los gos Si no me dejas huir Te mato Va a ir Va a ir con buena baza Va a ir con buena baza Todo el rato Vale Ahora Si sale un Gungos Es una cagada Porque no lo tenemos Y lo tenemos que cazar Obligatoriamente Y si es un Slowpoke Nos viene bien Porque es tipo Psíquico Agua Periper Lo tenemos Por favor Un Slowpoke Me ha salido Un mogollón de veces Un Slowpoke Y ahora no me va a salir Me cabrearía bastante Bastante Pero bastante Bastantún Por favor Vale Ahora lo único Bueno es que Raticket No lo puedo cazar Vale Joder ¡Hala! Y ahora Lo de Cinco Cinco turnos De que no me voy a dejar huir Tío No, no Si es que El puto Raticket Se estará divirtiendo La hostia Tío Gracias Ahora me saldrá Otro Pelipper Y me tocará los huevos Tío Por favor Tío Un Slowpoke ¡Vamos! Un Slowking Chicos Slowking en el equipo Tipo Agua Psíquico Bastante Bastante Bueno La verdad No No más que ya dos Creo yo Pero Bastante bueno Vale Ya hemos Ya hemos Ay no No quiero un mote No quiero un mote Para ti Tío Me quedas tan mal Que no quiero ni un mote Vale Te vas para tu casa Vale Ya hemos cazado Lo que tocaba Vale También tenemos una ruta Sin cazar O sea Vale Vamos a Vamos a cazar Tío Vamos a aprovechar Tío Vamos a aprovechar Y vamos a cazar También aquí Vale Vale Vamos a cazar Que es importante Vale Está al 33 Porque un broma Es importante Para el combate final Es tipo siniestro Vale Aquí Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Chicos Lo siento Monte la canica ¿No? Monte La canica La cosa es esta Si cazamos ahora No podemos cazar luego Esto recordarlo Vale Pokémon Ultrasol En la base Podría salirnos Un Sandryu A nosotros no Porque es de luna O de ultraluna Bulpix si Bulpix ya lo tenemos Por lo cual no lo queremos Un Gungos Que sería cada total Un Snorunt Que ya lo tenemos Y un Absol Absol Entrar en el juego Ya completamente Luego En la primera cueva Está un Snissed Que un Snissed Estaría bien Y un Drampa Pues no te diría que no La jugada ¿Cuál tiene que ser? La jugada tiene que ser Que en primera En la primera A la primera Nos salga un puto Absol Y lo que hacemos Y Irnos O en el peor de los casos En el peor de los casos A la segunda Más que nada Más que nada Para guardarnos Una caza Y que no Y que no nos salga Dos veces Por favor A la primera Un Absol Sería top Vale Un Snorunt Que ya lo tenemos Por lo cual No cuenta como Pokémon derruta ¿Vale? Pokémon derruta El primero Oh 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 Como estoy Si toqué un ratiquete Aquí es para tocar Los huevos Exagerado Para tocar Los huevos Vale Me lo estoy oliendo Que me estoy oliendo Esta es la de siempre La de que de repente Te sale 20 veces Y luego Te toca el puto Gungos de mierda Es que me va a tocar Tío Quiero un Por favor Dámelo ¿Qué te cuesta? Pulpix Que también lo tenemos O sea En el peor de los casos Pulpix Nos hubiera tocado aquí Que no estaría mal Del todo Vale Aquí Dámelo tío Dámelo Creo que lo tenemos Jodido eh Y eso que tiene un 10% De que nos tocara Pero De 10% Se nos va a la mierda No he podido escapar Y ahora me va a hacer daño El gran y hizo Oh Buah Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías Gracias Por favor Dámelo tío ¿Qué te cuesta? Un Absol Un Absol Ah Eh Tío Lo siento mucho Pero me están Me están jodiendo Me están jodiendo En la hierba Es que estoy en la hierba Pulpix 30% Gungos 20% Absol 20% 20% Que Snorunt Vale Espérate ¿Y por qué me está saliendo Un rat Afueras Entonces por qué me está saliendo Un puto Raticate Si Raticate como tal No está en la opción Ah Igual puede ser Porque Raticate es A la noche Y Y Gungos a la mañana Por favor Absol ¿Qué te cuesta? Me están vacilando Pregunto Me están vacilando No quiero preguntarles Porque como me meta Una misión ahora Que no pueda ganar Pues va a ser una locura No puedo Solo me salen Raticate Y este Por favor Es que no quiero estar Siento el día A ver Que la otra opción Que puedo hacer Es estar aquí Hasta que me sale Un Absol O grabarlo O no grabarlo Pero es que luego Me vais a decir Es que has hecho trampas Le voy a meter Un speedrun ¿Vale? Vale Volpe esa Lola Y joder Es que todavía No me va a tocar El primer Program de ruta Ni el primero Tengo todos Por favor Tío Absol Absol Y ahora va a salir Cinco bullpicks ¿Qué te apuestas? ¿Vale? No No es No es sostenible Tío Tengo un 10 Un 20% Y no toca Tío Absol Tío Que maldición Me has echado Voy a hablar Con los seguratas Porque no lo estoy Entendiendo A ver ¿Qué me dicen? Me mandan a la mierda Ojalá Vale Hola Vamos a crear León No me deja hablar Con ellos Por lo cual Debería de tocar aquí Vale Cómeme la polla Tío Lo estoy enfadando Mucho Y ahora Vale Me deja escapar Al menos Vale Lo único bueno Es que solo puede tocar Absol Lo malo es de que no toca Chicos O sea Estoy por deciros De que lo cazo Fuera de cámaras Es que tampoco puede tocarme otra cosa Yo estoy ya agotado Los vais Es que no toca Tío ¿Qué probabilidad Esa idea Que no te toque Un Absol En 20 cazas Por fin Chicos Por fin Es que ya estoy cansado Tío Presión de Absol Tampoco sé Que Absol Que es De que elemento Absol La mega de Absol Es muy buena Es tipo siniestro Por lo cual Sin esto Le afecta poco Eso es bueno Y Absol Se va a cazar a la primera Absol quiere ser del equipo Del equipo Uno Hostia 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 Acuchillada Vale Perfecto Humbreon Ataque especial Ojitos Vale Acuchillada Golpe crítico Me da en tu puta madre Protección Vale Vale En este caso Yo creo que lo mejor Es sacar A Machamp Y hacerte un Desarme Dance espada Dance espada Se nos puede llegar a liar Chicos Vale No es muy eficaz Te vas a cazar Te vas a cazar Ultra ball Ultra ball Uno Tajo Un brío Desmeficaz Desmeficaz Tu puta madre Desmeficaz Tu puta madre Vale Vamos a Meter a este Detección Ha fallado Como si tengo que utilizar Hiper pociones Me la va sudando Tío Uno Dos Tres Te voy a matar Te voy a matar Te voy a pillar Y te voy a matar Te voy a Es que lo peor Es que lo peor Es que me lo estoy leyendo Que no voy a poder cazar Me estoy cagando Sin ultra balls Cázate ya Uno Dos Tres Vamos Vamos Absol dentro Absol dentro Esto es la champions Chicos Ay Pensé que había evolucionado El 36 Me estaba muriendo Me estaba muriendo Y hay un reón Al 34 Y manchop Al 34 Al 34 Vale Perfecto Absol es tipo siniestro Por lo cual os viene puta madre Para el de ahora Vale Ahora vamos a hacer El plantamiento De jugada Vale Vámonos aquí Y vámonos aquí Porque ya no podemos cazar más Así que ya Ya es hacer equipo Con lo que tengamos Vale Un plasma Eh Va Espera un segundo Estoy mirando una cosa Quiero saber Una cosa Lo siento Vale Vamos a hacer Un equipo Contra tipo Fantasma Vale Fantasma Vamos a poner En el En el Esto En la tabla Tipos Vale La habilidad De tipo Fantasma Natural Eh Es siniestro Y fantasma Fantasma Hace efectivo A Al fantasma Y al psíquico Por lo cual Psíquico y fantasma No oíemos nunca Y No le afecta El fantasma Al tipo normal Por lo cual Hasta cierto punto Nos vendría bien Llevar Un Tipo normal Depende Es que no sé Los ataques Que van a tener Tío Radio confuso Tinieblas Pero es que casi Ninguno por lo que veo Son de ataque Tío Buena sombra Pero Buena sombra es de fantasma Ostras Si son de fantasma Hostia pues Necesitamos uno De tipo normal Vale Tipo Normal Hada Podría llevar Podría Y Gripuf Podría venir bien Un Winglypuf Tío Vendría de puta madre Veneno volador Vale Aquí tenemos Un fuego dragón Que no sirve El que sí que podría Vinernos bien Es Hundur Que es siniestro El lucha Que damos Lógicamente Que más Cae aquí Absorb Que es de tipo Siniestro Total Que tiene Tajo Un brío Que es un ataque Totalmente Tocho Que más Yo creo que aquí Deberíamos de meter No hay más Siniestros En nuestro equipo Podríamos llevar a Porygon Pero no me hace Mucha gracia Llevarlo Siniestro Normal Yo creo que Ratigit Es la mejor Opción Aquí Y No sabría Qué decirte Sigue con No puedo Lógicamente Lucha No me haría Mucha gracia Normal volador Podríamos llevar Hasta cierto punto Vale Aquí lo tengo Muy liado No os preocupéis Que en el siguiente capítulo Ya veréis Que hoy Llevaremos Hasta aquí el capítulo Hoy Como siempre En la descripción Tendréis Puedes darle a like Y suscribiros Para apoyar mi contenido Y la campanita Para no perderos nada Os quiero Y hasta la próxima Agur Que hoy Quedas Quedas Que hoy Quedas 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 Quedas